Esta minería es sumamente importante para nuestro país, para nuestra sociedad, cuando se trabaja de una manera responsable. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos con la política del gobierno de sincerar esta actividad minera, que toda la vida ha sido maltratada y no atendida. Han venido la Dirección Nacional de Formalización que hoy nos ha visitado, ha venido la DREM muchas veces a darnos orientaciones y gracias a todo ese esfuerzo del gobierno y sus instituciones, hoy somos formales. Invoco a todos mis hermanos mineros que no hay que tenerle miedo a la formalización porque nos hace peruanos más dignos y ciertamente asumimos más responsabilidades, pero nos sentimos contentos porque es la única forma de hacer una actividad responsablemente. Gobierno del Perú. El Perú primero.